Campus de verano LECOP Disfrútalo en Zaragoza, Jaca o Alagón Para jugadores y porteros de 5 a 18 años Elige entre 5 semanas con diferentes horarios Método exclusivo y monitores especializados 4 niveles, iniciación, perfeccionamiento, avanzado y alto rendimiento Piscina Actividades de ocio y entretenimiento Sorteos Regalos Entrega de DVD del evento Con opción de alojamiento en régimen de pensión completa Campamento de fútbol y Fútbol Sala